Los tres pasos para construir una marca de personal sólida son autoconocimiento, focalización de objetivos y comunicación. Lo primero que hay que hacer es mirar hacia adentro para descubrir cuáles son nuestras fortalezas, nuestro valor diferencial. Cuando lo tenemos claro, vamos a establecer una estrategia para alcanzar nuestras metas. Es decir, cuando me conozco y sé qué quiero y qué me hace feliz en la vida, voy a decir cómo, o sea, voy a establecer cómo alcanzarlo. La tercera fase es el momento de comunicarlo, comunicarlo de una forma eficaz a través de las redes sociales, a través del mundo online y en el cara a cara de toda la vida. Si esto lo hacemos correctamente, lo que vamos a lograr es que nuestro talento llegue a oídos de las personas que nos pueden dar la oportunidad de alcanzar nuestras metas, nuestros sueños y, por tanto, brillar, ser felices en lo que hacemos y aportar valor a la sociedad.